En España, alrededor de medio millón de personas padecen espondiloartritis, también conocidas como ESPA, una familia de enfermedades reumáticas entre las que se encuentran la artritis psoriasica y la espondilitis anquilosante. Estas enfermedades inmunomediadas, crónicas e inflamatorias cursan por brotes y los síntomas principales son la inflamación de las articulaciones, que causa dolor y rigidez, lesiones en la piel y, en los casos más graves, destrucción ósea que provoca pérdida de movilidad e incluso incapacitación. Son enfermedades que al inflamar la columna, las sacroiliacas, que son articulaciones que no se ven, pues son enfermedades que la gente conoce poco y se expresan en forma de dolor de espalda, dolor nocturno, dolor que le despierta al paciente por la noche. Luego hay otro subgrupo que son espondiloartritis periférica, dentro de las cuales está la artritis psoriasica, que esa sí que inflama articulaciones que vemos, las manos, los codos, las rodillas, los tobillos. A pesar de que mantenerse activo es fundamental para el tratamiento de la enfermedad, el 45 por ciento de los pacientes se ven obligados a dejar de realizar actividades cotidianas debido al dolor que provoca la enfermedad y el 68 por ciento se ha resignado a vivir con dolor. Pues el impacto es brutal porque te afecta en tu entorno familiar, pues vas a tener que adaptar la vida de los demás a tu enfermedad. Aún existen importantes retos en el abordaje de la espondiloartritis, como agilizar el proceso diagnóstico y conseguir el control de los síntomas que produce la enfermedad. La buena noticia es que a partir de abril los pacientes contarán con una nueva opción terapéutica cuyo objetivo es reducir la actividad de la enfermedad para que el paciente pueda disfrutar de una buena calidad de vida. La llegada de fármacos nuevos vienen a ampliar ese arsenal terapéutico y vienen a mejorar la calidad de vida del paciente y a mejorar la carga inflamatoria, reducir la discapacidad funcional. Es decir, una baja actividad de la enfermedad va a hacer que el paciente progrese menos y que el paciente a largo plazo se encuentre bien. Reumatólogos y pacientes coinciden en que solo a través de la innovación, con un diagnóstico a tiempo, seguimiento adecuado y garantizando un acceso pleno a todas las opciones terapéuticas, se puede lograr controlar estas enfermedades y mejorar la calidad de vida.